Buenas tardes, nos encontramos en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Mendoza. Nos encontramos con Bania Cocín, una de las organizadoras del primer encuentro de arte y sensibilidad. Quisiera que me contaras, me relataras, en qué consistió este encuentro. Bueno, este es un encuentro que en realidad lo organizamos entre muchos, muchos amigos, algunos estuvieron acá estos días y otros no, y bueno, este encuentro buscaba generar un nuevo ámbito dentro de un ámbito mayor, que es la escuela y el nuevo humanismo, un nuevo ámbito donde pudiésemos hacer una búsqueda de expresar nuestros más profundos contactos, expresar lo sagrado a través del arte, a través de distintas expresiones artísticas y además en una correntada que pudiese llegar al mundo, influenciar en el mundo, permear y a su vez traernos nuevos registros. Nosotros estamos en esta búsqueda desde mayo, en realidad desde hace mucho tiempo, pero en mayo en el encuentro del movimiento humanista, algunos amigos empezamos a conversar, a darnos cuenta que este ámbito era una necesidad, que no era solamente un ensueño que teníamos algunos, sino que era una necesidad, una profunda necesidad. Y en pos de eso empezamos a generar esta imagen. Y este primer encuentro es eso, es un primer encuentro donde este ámbito finalmente surge, pero se vienen muchas imágenes, mucho más en cada ciudad donde estamos, y en un ámbito mayor además, que es psíquico, ¿no? Que no es solamente el ámbito de encuentro. ¿Puedes resumir más o menos la proclama que salió de este encuentro, que se llama hermosa? Bueno, la proclama, básicamente planteamos esta búsqueda, esta búsqueda de traducción de lo sagrado, la búsqueda de traducción de aquellos contactos profundos con nuestro mundo interno. La proclama también habla de llegar a otros, de contagiar a otros, de lograr romper los propios límites, del aprender sin límites, y habla sobre todo de la fuerza que tiene el conjunto como maestro, de la creación conjunta. Y también esta proclama habla hacia el final de que somos mito, que somos parte del mito viviente, este mito de la nación humana universal, y que además hemos sido llamados desde el futuro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esta jornada de arte ha sido muy inspiradora. Nosotros estuvimos desde afuera observando y acompañando. Esto fue realmente muy inspiradora y los invito a todos los artistas a sumarse a esta nueva corriente de arte. Yo te quiero agradecer, les quiero agradecer a ustedes, porque de verdad fueron como nuestros testigos. Y además de verdad queremos invitar a todos, todos aquellos que sientan que tienen una sensibilidad, que hay algo interno, que buscan expresar, y muchas veces no sabemos cómo llegar al mundo. Las artes, el arte no es de alguien, no es un ser que puede ser el artista. Todos tenemos en nuestro mundo interno algo para expresar, y todos tenemos una beta de artistas. Solamente hay que despertar esa beta de artistas, y de hacer a un lado la censura, y animarse. Animarse a esta cuenta que hoy ha despertado. Muchas gracias, muchas gracias. Desde aquí, Irene Smith, desde Punta de Vacas,